Lo que estamos planteando aquí es que cualquier persona que ostente un cargo de representación popular, sea alcalde, concejal, core, diputado o senador, que decida postular a otro cargo distinto al que está ejerciendo. Es decir, el diputado que quiere ser candidato a senador, el senador que quiere ser candidato a presidente, el core que quiere ser candidato a gobernador regional, el alcalde que quiere ser candidato a diputado, tiene todo el derecho a hacerlo, pero al momento de estar inscrito en el CERVEL, cesa en el cargo. Es decir, nadie compite por un cargo distinto al que está ejerciendo desde el privilegio de su condición.